Hola, hoy es día 8 de abril, hoy es día de Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida una vez más a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras vais al trabajo, mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en el coche. Quiero dedicar el episodio de hoy a los que aún seguís buscando una sana que os resulte cómoda para leer y es que quien diga que leer es una actividad sedentaria es porque nunca ha intentado sostener un libro en la cama sin riesgo a que se le caiga encima de la cara o sin que aparezcan sombras inesperadas en las páginas que nos dificultan la lectura. Si os soy sincero, yo aún no he encontrado una posición perfecta. Lo que sí que os puedo recomendar es que cambiéis de postura. Ahora a un lado, ahora al otro, ahora apoyo el libro en las piernas, ahora lo cojo con las dos manos como si fuera a hacer pesas… Sí, digan lo que digan, leer te puede dejar agotado y con agujetas, pero cuando has terminado y vas al vestuario a ducharte, lo haces con aquella sensación de bienestar que sienten quienes corren medias maratones. Y claro, si lo que tú realmente quieres es leer mientras haces medias maratones, aquí tienes el podcast de Vivir del Cuento. Ya lo sabes, cada mes te susurramos un cuento al oído sin interrumpir tus quehaceres diarios, que ya sé yo que todos estamos muy ocupados. Antes de entrar en materia, os recuerdo como cada mes que os podéis suscribir gratuitamente a la newsletter del podcast para recibir el PDF de todos los relatos y alguna que otra sorpresa que os iré anunciando a su debido tiempo. Para uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que entrar en la web vivirdelcuento.es barra suscríbete. Bien, entramos ya en el cuento de este mes, La pulsera de Murano, escrito por quien nos habla por Robert Sendra. El protagonista de este relato es el tiempo. Sí, sí, el tiempo. Veréis que durante el relato, el tiempo se ralentiza, se acelera, salta adelante, vuelve hacia atrás. Os preguntaréis por qué me tuve que complicar tanto la vida. Bueno, hay un motivo, ¿eh? Quise jugar con la estructura temporal para generar intriga, para mantener la atención del lector o del oyente y para subrayar emociones que quizás en un relato ordenado cronológicamente habrían pasado desapercibidas. Así que, amantes de las elipsis, los flashbacks y los flashforwards, este relato es para vosotros. Y bueno, solo me queda deciros que en la locución de La pulsera de Murano me acompañan Ivonne Ramos y Paulina Cisneros. Así que, muchas gracias a las dos por estar conmigo en esta locución. Y ahora sí, que empiece el cuento. La pulsera de Murano Frente al mostrador, el joven de pelo largo, gafas de pasta y actitud desgarbada, señala una colorida pulsera con cristales de Murano. La dependienta, poco mayor que él, celebra la decisión con una sonrisa, abre el cajón del mostrador y coge la joya. Creo que hoy alguna chica se llevará una buena sorpresa. Bromea. Él asiente con la cabeza y se ruboriza, mientras la vendedora deposita la pulsera dentro de una cajita y riza una cinta de papel dorado con la ayuda de unas tijeras. Pega la serpentina de oro en la caja y se la entrega al chico. Sale de los grandes almacenes a toda prisa, mirando el reloj y recorriendo con la mano todos los bolsillos de la cazadora y los pantalones, para asegurarse de que todo esté en orden. Se mete en el coche que ha aparcado en el descampado cercano al centro comercial. Es un Citroën C3 azul. Un Citroën C3 azul que una hora y 45 minutos más tarde quedará destrozado en el arcén de la autopista del Vallés. Sobre la carrocería azul se reflejarán las luces naranjas de la ambulancia y se irá acercando el sonido de las sirenas de policía y miles de conductores atrapados en tres kilómetros de retenciones maldecirán no haber cogido la nacional mientras juegan al veo veo con sus hijos. Y solo cinco minutos más tarde a Teresa le resbalará de las manos el plato de sopa porque habrá oído el teléfono y sospechará con un sexto sentido de madre que alguna cosa habrá cambiado para siempre. Jorge llega a casa con la pulsera y entra rápidamente en el baño. Se ducha con agua bien caliente, se corta las uñas ablandadas, escoge una camisa azul cielo e incluso se pone la única americana que tiene. Abril, su hermana pequeña, entra en la habitación sin llamar a la puerta. ¿Qué le has comprado? ¡Enséñamelo! Ahora no, Abril, que me lo han envuelto y tengo prisa. ¡Mamá! ¡El tete está nervioso! La arrastra fuera de la habitación a trompicones. Se ata los zapatos, se dispara unos cuantos escupitajos de colonia y sale de casa comprobando que en los bolsillos lleva las llaves del coche, la pulsera, la cartera y un condón por si esa noche todo sale como ha soñado. Por fin se lo dirá. Después de tanto tiempo sin atreverse, se lo dirá. Y pensar que antes de ayer había quedado con él. Se decía Nerea mientras consultaba en un marcador electrónico de horribles letras rojas el nombre de su amigo. Cómo se había enfadado aquella noche porque Jorge no se había presentado al encuentro. Tanta prisa que tenía por verla y la dejaba plantada. Aquella decepción le parecía ridícula e insignificante después de todo lo que se le había venido encima. Llegó a la puerta de la sala donde todo el mundo se despedía de Jorge. Con sólo ver a esas decenas de personas con la cara desencajada y los ojos hinchados, consolándose desganadamente, una bocanada de rabia subió hasta sus glándulas lacrimales. ¡Mierda! 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 Ahí todo el mundo era más o menos de su misma edad. Veintiún años. Veintiún años y una injusticia imposible de digerir. Veintiún años y una cicatriz que nunca desaparecería. Era Jorge quien estaba dentro de la sala. El Jorge de las clases de inglés. Nerea no conocía a ninguno de sus amigos. No sabía a quién consolar. Y nadie la consolaba a ella, aunque sus espasmos hicieran aún más lúgubre aquel edificio aséptico, construido en un polígono industrial de rubí. El discurso del sacerdote había sido indignante. Carlota hubiera destrozado a golpetazos a aquel cura de mierda que presidía funerales en cadena. Que si el recuerdo de Jorge lo mantendrá vivo dentro de la memoria de todos, que si nunca conocemos qué destino nos ha asignado nuestro señor. Jorge. No podía ser. Había desaparecido de su vida. Y esta vez era para siempre. Ya no más llamadas a las tantas de la noche. Ya no más viajes inesperados a cualquier capital europea. Ya no más de alcohol y María. Ya no más de aquel sexo salvaje que los fundía. Hacía tan poco que había creído en una vida juntos. Carlota navegaba perdida en esos pensamientos cuando se acercó a Teresa y la asió del brazo. La madre de Jorge era un esqueleto sin alma. Había perdido el color de la cara y caminaba como si sus pies flotaran en contra de su voluntad. Todo es una gran putada. Hola guapa. Murmuró Teresa. Estaba demasiado en shock como para expresar algún sentimiento. En el hospital me dieron este paquete. Me dijeron que lo llevaba en el asiento del copiloto cuando tuvo el accidente. Con manos temblorosas, Carlota cogió el paquete de la cinta dorada. Unos lagrimones grandes y pesados rodaron por sus mejillas. El paquete no era para ella. Había empezado a perder a Jorge la mañana del día del accidente. Se habían visto en el parque de siempre, en el mismo sitio donde se habían besado por primera vez y donde se lo montaban si la cosa se encendía. Ya hacía algunas semanas que lo veía extraño y se resignaba a una ruptura con tal de no sentir más aquella angustia que la torturaba porque cada vez tenían menos cosas que decirse. Contigo he pasado ocho meses inolvidables y nunca los olvidaré, ya lo sabes. Pero me he enamorado de otra chica. ¿Quién es? ¿La conozco? Le soltó con frialdad y un punto de orgullo. Te juro que nunca hubiera querido que esto pasara porque no quiero hacerte daño y contigo he sido muy feliz. Dime, ¿la conozco? No, no la conoces. Es una compañera de inglés, pero no ha pasado nada. De hecho, creo que aún no tienen idea de que estoy colgado de ella. No sé qué os parecerá a vosotros, pero para mí este es uno de los cuentos del podcast que ha quedado como más redondo. Quizás por su sencillez, por la elasticidad temporal que permite poner el acento en determinados aspectos de la trama, no lo sé. A ver, sí que os quiero confesar, supongo que lo habréis notado, que soy fan de las películas de Guillermo Arriaga como Amores Perros o 21 gramos. Y supongo que se nota en esta estructura temporal del relato. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Os invito a que me enviéis vuestras opiniones en el apartado de comentarios de la web que os dejo en las notas del programa y también en Instagram, en ebooks, en todas partes. Es que vuestras valoraciones son lo que da sentido a este proyecto. Y si son valoraciones en público, pues mejor que mejor, porque me estaréis ayudando a dar a conocer el podcast a otras personas. Antes de acabar, os invito de nuevo a que os unáis a la comunidad de Vivir del Cuento suscribiéndoos en vivirdelcuento.es barra suscríbete. Así os podré enviar el pdf de este relato y de todos los que están por venir. Y ya no me enrollo más. Gracias por darle vida a este cuento. ¡Un abrazo! ¡Gracias!